Hola gente de la comunidad, hoy vamos a resetear para dejar a su estado original un celular marca Moto E6 Plus Este método va a corregir muchos errores en su teléfono, inclusive va a permitir quitar la contraseña o pin olvidado cuando se les olvida por error o accidente Bueno gente, con el teléfono 100% apagado vamos a presionar primero y sin soltar el botón de bajar volumen No lo olviden, botón de bajar volumen sin soltar Enseguida presionamos botón de encendido sin soltar Cuando encienda soltamos ambos botones y aparece este pequeño menú Con el botón de bajar volumen bajamos a una opción que se llama recovery mode Y para entrar a dicha opción solamente tocamos botón de encendido Aquí vamos a esperar un momento y enseguida va a mostrarse el menú el cual vamos a ocupar Con el botón de bajar volumen bajamos a la opción llamada will be data factory reset Y tocamos botón de encendido Aquí vamos a la palabra yes y tocamos botón de encendido Y comenzará el reseteo Listo, ahora bajamos a la opción llamada will be cache partition y tocamos botón de encendido Bajamos a la palabra yes y tocamos botón de encendido Listo gente, ya hemos terminado aquí, solo resta reiniciar el celular Oprimiendo botón de encendido o bien si ustedes gusta también pueden apagar su teléfono Seleccionando la última opción power off, en mi caso yo lo voy a apagar Listo gente, cuando operan su teléfono va a demorar alrededor de 5 minutos en iniciar Esto es normal Bueno gente, si les fue de utilidad mi videotutorial No olviden darle like al video Asimismo les invito a suscribirse a mi canal Saludos a todos y hasta la próxima